Continúan los hechos violentos en esta cabecera municipal de Zamora, toda vez que este mediodía en las inmediaciones de la colonia Revolución fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en una cobija, el cual, a decir de las autoridades presentaba huellas de violencia. Fue al filo de las 12 y 10 horas, cuando vecinos de la citada colonia solicitaron el apoyo de seguridad pública, ya que sobre el callejón del Pugido justo frente a la granja Esquivel se encontraba un bulto sospechoso. Al sitio llegaron los agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional quienes confirmaron que se trataba de un hombre sin vida y con huellas de violencia, por lo que resguardaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia. Enseguida llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen quienes realizaron las actuaciones de rigor, rápidamente levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue local, sin que fueran reveladas mayores características de la víctima.